Buenos días, bienvenidos al Salón de Sorteos de Calamidad, que como cada 22 de diciembre se celebra y tiene a millones de españoles pendientes de su fuerza. Y ahí salen ya los niños pesimistas del Colegio de Sanín del Fondo y comienza el sorteo. Villa Perard del Pedroso, incendio forestal, San Romualdo del Percherón, desbordamiento de río, uy, uy, madre, ventanilla de los abriles, va a caer una nevada más alta que ancha, pero si me he dejado el pellejo aquí la femoral y no me ha tocado nada, madre mía. Qué bien cantan estos niños, parecen auténticas aves de mal agüero. Mientras esperamos los premios gordos, vamos a conocer a los habituales del sorteo. Bueno, y si toca la peste negra, ¿qué? Me da igual la desgracia que sea, hija mía, lo que quiero es que esté muy repartida. Aldeanilla de los puertos, explosión nuclear, atención que ha caído, catástrofe gorda, esta sí que no estaba en los pronósticos, una explosión nuclear en Aldeanilla de los puertos. ¡NUCLEAR! Los niños se acercan a la mesa para confirmar, se confirma la catástrofe, continúa el sorteo. ¡Ay, mi cabrón, el peronillo! Continúa el sorteo. Salón de sorteos de la lotería de calamidad, desprendimiento de techumbre. Quiero brindar en este 2023, porque todos consigamos la Copa de la Paz Mundial, ya sin más prórroga ni penales que... ¿Qué me irá, bobo? ¡No va a ser, boludo! ¿Qué me irá, Sumayo?